Por la buena vibra que transmite la canción, que lo que quería era alegrar, para cuando estuviéramos en la discoteca, que volviéramos a los escenarios, pues en estos tiempos que corremos fue un poquito de alegría, un poco de ritmo, era la idea principal. Me lo diseñó un amigo, diseñador gráfico, y le dije que lo quería rollo como anime, animación, y lo plasmó al dedillo. Me gustan todos los estilos, entonces no me puedo guiar por alguno. El flamenco es lo que me gusta, pero te puedo hacer una canción de bachata, una canción de rock, una canción que vienen cositas también de esos estilos, que no me defino solo en un estilo. Lo que viene ahora mismo sería de un EP, lo que va a salir este año. Con Aurelio Gallardo la verdad que tenía muy buen trato, y un día nos juntamos, que nos conocíamos ya hace tiempo, y dijimos, tío, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una canción a ver qué pasa? Nos juntamos con el señor Javier de Clara, que fue el productor de la canción, y salió, como decía el Fari, un melocotonazo. Las redes sociales, antes de que lo pasara lo de la pandemia, pues me la llevaba un community manager. Yo estaba también al loro de lo que la gente me compartía, me publicaba, pero lo que es las publicaciones y tal, me lo llevaba una empresa. Pues me podéis encontrar en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, vamos, en todas las plataformas digitales, que podría escuchar mis músicas. Con Juanfra, los proyectos que vienen de este año y dos del año pasado, vienen todos con él. Es un muchacho que lo conozco desde hace bastantes años, y nos juntamos un día, y empezamos a crear entre los dos, y me gustó tanto el rollo, como se dice, que conectas con esa persona, y te transmite buena confianza, y empezamos a producir, a producir, a producir, y se vienen bastantes canciones. Pero no, no, soy el único. Con 15, 16, a muy pelinante, con 13, así, yo sabía que la música me gustaba. Yo de chico siempre estaba cantando, cuando me ponía mi madre el casé, que de estopa, de canela, de David Vival, de Andy Lucas, o sea, lo que es cosas de productos de la tierra. Y con 13, 14, me compré mi primera mesa de mezcla, y empecé a enrear, enrear, y luego, a partir de los 15, 16, fue cuando ya me lo empecé a tomar como algo ya más que un hobby. Y de ahí, pues, hasta ahora, mi faceta, DJ. La emoción, no sé, o sea, el sentimiento, no sé cómo expresarlo. Porque te queda diciendo, coño, que estoy sonando, o sea, algo que he creado, está sonando en la radio, lo está escuchando la gente, y encima le gusta. Es un sentimiento muy bonito, en cualquier parte del mundo, sinceramente. Cualquier escenario, aunque sea un escenario, ahora mismo, me conformo. Sí, antes de subirme, siempre, porque soy muy vergonzoso, entonces, para perder un poquito la vergüenza, un chupito legendario. Y para arriba. Azul. Macarrones. Barceló. Gato. La playa. Babydry. El fútbol, aunque ya no lo practico. Un chico alegre, muy, como sé, no encuentro la palabra, muy enfocado en lo que quiero, en mi objetivo, y responsable. Pues, en verdad, hay tantos artistas que no sabría quedarme con uno. Ahora mismo, no está presente, pero no descarto esa idea. Alucinante. Me quedo que cualquier, desde cualquier punto del mundo, puedan escuchar mi música, y encima les guste, y me sigan en mis redes. Es impresionante lo que es la red social. Con Santi López, llevaba tiempo con él hablando y tal, y él siempre quería cantar, grabar y tal, pero nunca se decidió. Y lo cogí un día por banda y le dije, vente para acá, toma la letra, canta esto. Y así comenzó esa canción. Es que hay tantas anécdotas ahora mismo que no sabría quedarme con algunas. No descarto esa idea, según cómo funcione la canción. Puede ser que se venga con Remy, o que si quieren disfrutar, que vayan al sitio, discoteca, en festival, donde sea, que esté Quino Romero. Que lo van a pasar en grande. El tener un público, en general. Y mi objetivo es una ambición muy grande. Llegar, por lo menos, a un sitio de referencia. Que sin ello sería imposible. Sin ello sería imposible. Antes de dedicarme 100% a la música, era carnicero. Y la verdad que no me disgustaba. Luego, lo que es el tema de electricidad y todo eso, me encanta también. O sea, a lo mejor me hubiera decantado rollo por electrónica, electricidad y ese ámbito. Pues me gustaría aprender a tocar el piano y la guitarra eléctrica. Que, por ejemplo, en una de mis canciones, que se llama Te volveré a ver, un amigo mío que se llama Luis, que participa también en el videoclip, es un crack con la guitarra eléctrica. Y me gustaría aprender a tocar la guitarra eléctrica. Te lo voy a decir un poquito sin desvedar. Se vienen cerca de 8 temas este año. Varios en solitario. Y el siguiente tema que salga es con una colaboración que por las redes, si la gente que está atenta se puede intuir ya con quién será. Sí, ya hay fecha de lanzamiento, lo que pasa es que voy a aguantar un poquito antes de decirlo. Pero es muy pronto. Que la gente que quiera disfrutar, que quiera escuchar mis canciones, que les invito a mis redes sociales, a mis canales de plataforma, que escuchen mis canciones, que la apoyen y siempre agradecido. Un saludito para Guau, Miau y más.